A continuación, escuchará una progresión de 11 acordes que inician y terminan en la tónica, tal como se muestra en la figura. Cada progresión se escuchará 4 veces. Al final se le dará la respuesta. Amén. 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 Para mejorar su desempeño en este tipo de ejercicios, le recomiendo repetir este video cuantas veces sea necesario. También lo puede pausar para escribir sus respuestas. Amén. 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 Amén.